30 segundos, let's go Vamos Vamos Go Vamos, vamos Campeón El Víctor Champion Con Calixto Mo Angel 141 125 132 125 110 Vamos aprendiendo ahora Aprende ahí a darle a la perica Y yo 147 60-50 Pero para guantear Oye, mi hijo está duro Vale 30, vamos 30 30 Oye, mi hijo está duro Hay que ver Hoy contigo ¿Que es la puerta que se trodó? Oye, mi hijo está duro Pero para guantear Oye, mi hijo está duro Oye, mi hijo está duro